Hola y bienvenidos a historias reales de la visa T. Yo soy la abogada Isabel Saavedra, abogada supervisora de Egan Immigration, y esta es mi colega Alexandra Gillette, que es una de las abogadas aquí en Egan Immigration, que se enfoca en las visas T. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué rico que estés otra vez aquí con nosotros. Hoy me gustaría que habláramos de nuestro cliente Luis. Y para recordarles a todos, estas son historias, o estos son casos que hemos conseguido aprobación aquí en Egan Immigration, pero estamos cambiando los nombres para la protección de nuestros clientes. Y uno de los detalles, pero bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestro cliente Luis, que fue víctima de tráfico en el trabajo. Entonces, ¿nos quieres contar un poquito de su caso, Alex? Sí, sí. Luis fue sujeto al tráfico cuando él trabajaba en un restaurante entre el 2007 al 8. So, cuando él empezó con este trabajo, él fue prometido, you know, un pago bueno y que va a trabajar seis días cada semana y sus horas fueron a ser, you know, buenas. Pero en realidad, la cantidad de trabajo de Luis fue muy, muy diferente. Él tenía que trabajar mucho más que él pensaba originalmente. So, cada semana él tenía que trabajar más de 80 horas de labor muy, muy duro cada semana. Y él solamente fue pagado por 40 horas. Ah, entonces trabajaba 80 y le pagaban solo las 40. Ok. Sí. Ok. Yeah, y él tenía muchos problemas en este trabajo. No recibió un descanso durante el día. Él no recibió el pago por, you know, 40 horas cada semana. Y él tenía, fue difícil por él para pagar las, you know, por la renta, por la comida, para sobrevivir. Porque él no recibió dinero. So, en un punto, Luis, él habló con su traficante y el empleador dijo, you know, él amenazó a despedir a Luis. Y él dijo que Luis no va a encontrar otro trabajo. Y Luis le creó. Y esto es muy, muy común con nuestros clientes en el tráfico de trabajo. Es, es muy normal por los empleadores a decir, no va a encontrar trabajo en otro lugar. Yo soy el único empleador que va a pagarte. No va a encontrar otra persona que va a pagar usted porque él es, no tiene documentos. Yeah. So, eso es muy normal. Y, yeah. So, Luis, él creó las cosas que el empleador dijo. Y él sigue con el trabajo, pero, you know, después de, you know, algunos meses, él fue cansado de este tratamiento. Y él, después de más o menos de un año, él salió del trabajo. Y el empleador, o que el empleador también lo llamamos traficante, el traficante se puso agresivo con Luis durante ese año, fue agresivo también, aparte de que había como abuso psicológico, ¿no? Porque lo intimidaba diciendo que no encontraba trabajo, pero aparte de eso, también hubo abusos agresivos, o sea, él se puso agresivo con Luis. Sí, claro, él fue agresivo, amenazó a Luis, you know, más o menos cada día para que Luis quede en el trabajo. So, el traficante sabía lo que estaba diciendo. Claro. Y, bueno, entonces, el abuso fue del 2007 a 2008 durante un año. ¿Cuándo entró Luis a los Estados Unidos? Yeah, so, él entró en 2005. So, you know, pasaron dos años antes de empezar con este trabajo del tráfico. Y, yeah, él trabajaba en la situación de tráfico por más o menos un año. Okay. Y, bueno, él no vino a nuestra oficina para empezar este caso hasta el 2018. So, you know, muchos años pasaron entre la situación de tráfico hasta que él solicitó la visa T. Okay. Okay. Sí, pasaron muchos años. Y, bueno, ¿cuánto se demoró la visa T para ser aprobada? Ah, fue aprobado, bueno, pues, solicitamos la visa T en el mayo de 2020 y toma como, ay, perdón, la matemática. Él fue aprobado en el febrero de 2022. So, casi dos años, menos de dos años. Y, yeah, so, no mucho tiempo, you know, por las solicitudes de inmigración. Y la aplicación de la visa T, bueno, la visa T fue aprobada, o sea, no inmediatamente, pero hubo, se pidió, les pidieron más evidencia o solamente fue aprobada? Yeah, so, el gobierno pidió más pruebas sobre, es un término legal, pero su presencia physical en los Estados Unidos. So, esto es normal con los casos, cuando la situación de tráfico ocurrió hace muchos años, por ejemplo, en 2007 y 2008, por Luis. Y el gobierno quiere saber que estás en los Estados Unidos porque, you know, de consecuencia del tráfico. Yeah, so, muchas veces. Como que, porque fue víctima, de porque tuvo, de porque fue víctima de esta experiencia, es el motivo que siguen en los Estados Unidos, ¿verdad? Eso es lo que hay que demostrar. ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Qué tipo de evidencia se puede enviar para esto? Yeah, en todos de nuestros casos, mostramos este elemento por prueba de terapia, por ejemplo. ¿Terapia psicológica? Yeah, psicología, psicológica, perdón. Y, yeah, so, tenemos que mostrar que psicológicamente es, you know, el cliente es afectado por la, su experiencia como víctima de tráfico. So, yeah, so, para mostrar esto, yeah, necesitamos una, es como una carta de un psicólogo o terapista. Oh, okay, okay. Entonces, se envió la carta y, y luego, ¿qué pasó? Yeah, so, en el caso de Luis, mandamos la carta de la terapista y él fue aprobado, you know, no pasaron mucho tiempo entre, you know, mandamos la, la carta, su aprobación. Y, so, él fue aprobado en, yeah, en el, hace un año, en febrero de 2022, y como tres, cuatro meses después, mandamos una, una pedida al gobierno para solicitar la residencia más temprano. Okay, antes de los tres años, ¿correcto? Sí, sí, sí. Okay, entonces, ahorita su aplicación de residencia está, está pendiente, ¿verdad? Pero, mientras tanto, tiene beneficio al permiso de trabajo, obtener el social security, obtener su licencia. Okay, qué bueno, sí, o sea, este caso es, me parece como muy bueno, en el sentido de que, obviamente, no, lo que sucedió no fue bueno, pero la consecuencia de eso fue que, él entró en el 2005, estamos en el 2022, o sea, y en el 2022, pudo aplicar para una visa de algo que le había pasado hace muchos años, que fue una experiencia bastante fuerte. Okay, entonces, pues sí, es una, es un muy buena, como, un buen ejemplo de cómo la visa te, es, o sea, tiene beneficios tan grandes de algo que pasó al tanto tiempo. Bueno, Alex, pues, muchas gracias por contarnos el caso del cliente Luis, y bueno, entonces, esperamos que nos estén siguiendo en todas las redes, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, también tenemos esto por podcast, en Spotify y Google Podcast, entonces, síganos para escuchar más historias reales, y hasta la próxima vez, gracias. Gracias.